Hoy en el programa, nos vamos a Goldnein Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Ya empezamos con el aparte campero y jineteadas en cuero tendido, después más acción. En bastos con encimera, clinas y las montas especiales. Y estuvimos con Florencia Grubiak, una de las tropilleras más jóvenes del país. Y charlamos con Carlos Islas, el inventor de la prueba de riendas. Así que ya está todo dispuesto para ir jineteando por el 9 y para todo el país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando. La creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, te recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba jineteando TV. Y también podés encontrarnos en YouTube y comunicarte con nosotros al WhatsApp de la producción al 11 40 70 42 44. Ahora sí, ya está todo listo y nos vamos a Goldnein en Mercedes, donde vivimos una gran jineteada en el campo el Nestitor. Los dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Gracias, Bretaña. Estamos jineteando. Estamos por el 9, para todo el país. De arranque vi un horno de barro y me acordé de los baguales de Roque Pérez. Saludo a Ricardo Pérez, que es mi amigo, un amigo que me trasladó mi padre. Y a toda esa gente gaucha de los baguales de Roque Pérez, que tienen un horno de barro para hacer empanadas. Así abrimos la jugada. Esta importante jineteada en establecimiento del Nestito, la Cap por Goldein, Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Veo los caballos de jineteada atados en las maromas y le digo que la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas va a tener grandes novedades ya para el mes que viene. El público nos está saludando y yo también voy a saludar, porque todavía no lo hice. Después compartimos el buen vino. Mi nombre es Marcelo Pellejero y es un honor, don Chimenea, usted que está tomando un café, es un honor compartir jineteando, compartir la pantalla del 9 y compartir esta idea del pionero Cachol Edesma, que fue el creador de este programa campero. Arrancamos por acá, vemos la ternerada encerrada y de paso les recuerdo que estamos en plena probada de potros. La probada de potros que tiene que ver con los grandes espectáculos del país y tiene que ver con la destreza del hombre de a caballo para jugarse en los tambores y para unos 60 días de doma. En este caso, aquí en el establecimiento El Néstito, estamos al arranque de lo que es la parte campero. En la parte campero se forman los tres hombres de a caballo en una tranquera, a la voz de aura, empieza a correr el reloj y tienen un tiempo estipulado para sacar tres animales que tienen el mismo número. Vale decir que el jurado les dice, el número 8 es para ustedes, larguen, tienen que sacar los tres animales que tengan el número 8 dibujado. El que lo haga al menos tiempo es el ganador, se paga en inscripción, hay un premio importante y este es la parte campero. Ni más ni menos de lo que se ha hecho en el campo durante toda la vida, en alguna estancia grande donde ha habido 200 terneros, viene el encargado y dice, bueno, hay que sacar 60 para cargar gordos, entonces se lleva al rodeo un rincón, varios de a caballo mantienen el rodeo quieto en el rincón y una yunta o dos van eligiendo los novillos y los van sacando, los van paleteando, los sacan para afuera hasta que llegan al número estipulado y después ya están apartados y se lo llevan. Ni más ni menos que es el trabajo que se hace en el campo. Qué buena cosa, digo, ¿no? Poder mostrar la habilidad con el lazo, la habilidad del manejo del caballo y la habilidad de todo hombre campero, de todo trabajador rural que sin duda tiene el apoyo del programa Gineteando también. Así que bueno, allí están trabajando los hombres, allí están trabajando en este aparte campero, vamos a ver cómo sale, vemos las diferentes formas de manejo también, diferentes pelajes, o no, don Ariel del Carre, porque usted viene de una familia campera, por su padre y por su abuelo, imagino que entiende mucho de esto y este trabajo seguramente lo ha hecho también. Ariel del Carre en la animación de este espectáculo junto con el Pampa Cruz que después va a aparecer por ahí. Tienen que formarse en la tranquera cada vez que terminan de trabajar y allí se marca el tiempo y el tiempo nos dice y el jurado nos dice que el tercer premio es para el equipo Latava, de Oliveira, el segundo premio para los mal arriaditos de Goldlein de Mercedes y el primer premio para el equipo que se llama Los Mismos de Siempre. Aparte campero, en Gineteando y por el 9. Atención domadores, comienza la probada de potros para la fiesta grande de las flores. Del 20 de julio al 20 de agosto, con la inscripción incluye la entrada y con la misma grandes sorteos más un auto cero kilómetro. El 28 de julio, concentración y probada en Las Flores. Entre todos los domadores, se sortea un potro criollo puro de cabaña altábano. El ganador clasifica para la final del día domingo en la fiesta grande. Potro probado para el talar que quiera participar, tiene que comunicarse sin excepción antes del 20 de agosto con la administración de la fiesta. Del 18 al 20 de octubre, en Las Flores, provincia de Buenos Aires, hay una fiesta grande. De coordinación general, Marcelo Pellejero. La Bastida. Goinas 100% Argentinas. Mucha gente de a caballo, mucho público en esta gran gileteada. Establecimiento Ernestitor, Goldley, Mercedes. Provincia de Buenos Aires, acá estamos, dentro de nuestra provincia. Dentro de nuestra provincia y saliéndonos de la provincia de Buenos Aires, estamos probando potros para la prueba de rienda. Prueba de rienda, carrera de rienda, carrera de obstáculos, carrera de tambores. Llámenle como usted quiera. Nació allá por el talar de Madariaga, con Carlos Islas, en el viejo pago del Divisadero. Se desparramó por el Carmen de las Flores, por la fiesta grande. Cruzó la zanja de Alsina, allá por Fortín Patriotas de Casbas, con Pedro Andriani, con Alberto Cordero. Se encendió el fogón por la Regueira, con el Memo García y su gente. Y el repechaje fue por la fiesta del Fortín Chacomús, con Rodrigo Tanto y Ulises Muguerza. Con todas esas fiestas, con todos esos paisanos, estamos en plena probada de potros, así que los convocamos. Les recordamos también que potro probado para el talar que quiera participar en la fiesta grande de las flores, tiene que llamar, tiene hasta el 20 de agosto, don Tito Saluso. Claro, vale 1.400 pesos la inscripción, 700.000 pesos en premio. Y si usted, Marcelo Saluso, que está aportando nuestra insignia patria, quiere participar en la prueba de rienda de la fiesta grande de las flores, yo le hago una invitación. La inscripción se la puedo dar en cuotas, mire. Usted que tuvo la gentileza de invitarme para su fiesta grande. Y aquí, el caudillo de las varillas Córdoba, don Tito Saluso, la capital de la jineteada de las varillas Córdoba, está dejando unas palabras para Ariel del Carre, para el Pampa Cruz, con los carteles del buen vino en el escenario. Y el arranque de lo que es la jineteada. Y esta categoría, esta categoría tan difícil, ¿no? Un cuerito, diga, un cuerito como para ir a la escuela. Así le está echando Juan Cruz Bresán, que se le trepó un blanco, hizo visera con el brazo y ahí lo sorprendió. Lo sorprendió y también el sorprendido fue Juan Cruz Bresán, que me lo perdió en el camino, porque sentado en las costillas tampoco iba a poder llegar muy lejos, así que me lo pierde. Es una difícil categoría. Vamos a ver caer jinetes importantes, como por ejemplo Brian Gómez, del pago de Madariá, que lo ladió, lo ladió y no pudo volver Brian tampoco. Y me permito la sonrisa, porque soy amigo de todos estos muchachos, porque aparte de eso, como a mí hace rato que se me cruzaron los colmillos, los he visto en la jineteada prácticamente de pañales, les puedo decir. Maximiliano Segovia, ahí está, tengo una pena grandota que me agobia, dice Maximiliano Segovia, lo ladió, lo ladió, lo ladió y se le abrió la puerta del acompañante y por allí me lo descargó a Maximiliano Segovia, que vuelve para los palenques. General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, cumple 150 años y lo festeja así. 6 de julio, la noche del folclore en el Cine Teatro Español. El 8, velada musical esperando el 9 de julio. Al finalizar, se servirá un exquisito guiso carrero. Domingo 21 de julio, gran asado popular, feria de artesanos y espectáculos en vivo toda la tarde. Del 20 al 22 de julio, exposición de ponchos y platería en el primer piso del Palacio Municipal. Lunes 22, mega desfile cívico-militar por la Plaza Principal. Y el domingo 28 de julio, gran fiesta criolla, organizada por los gauchos peregrinos y la Municipalidad de General Alvear. Todo con entrada libre y gratuita. Las mejores fiestas del país las podés encontrar en la agenda de Gineteando. No te pierdas las que siguen. El sábado 3 de agosto, fiesta criolla, día del niño, en La Reforma. La Pampa, desde las 9 de la mañana, juego de riendas de mansos. Rueda grupa por sorteo, 60 montas, 4 tropillas. Almuerzo a la criolla, con el show del Pampa Cruz. Rueda de petizos, con la tropilla Los Neuen, de Daniel Pires. Montas especiales, delegación pampeana, clasificación Jesús María 2020. A las 17, chocolatada con facturas y tortas fritas. Y el gran show de Piñón Fijo. El cierre, con los majestuosos del Chamamé. Organiza Comisión de Fomento de la Reforma. Y si ustedes me convidan un mate, amigos, y le vamos a tomar un mate, mirá que no. Marcelo Pellejero está medio privado del mate y todas estas cosas, pero capaz que uno a la pasada podemos tomar. Digo, cada vez que vemos una jineteada, a través de la pantalla del 9, a través de Jineteando, vemos la familia reunida. Vemos la familia reunida y es algo maravilloso. Por eso, Marcelo Saluso, usted que está elevando el talero para autorizar la salida de Lucas Martínez, que al estilo de Jineteando, lo vimos allí, y bueno, fue un problemón, lo pasó para adelante, se quedó con las riendas en la mano, que fueron las riendas mismas, o el poder del caballo en la boca y el hocico, que lo corrió para adelante y de allí no pudo volver. En el otro palenque nos vamos a encontrar con Cristian Galeato. Pero claro que sí, allí está, le cayó en el cuero limpiamente, un hombre emponchado, lo está acomodando, ahí está, salió Cristian Galeato, lo vemos, decimos que es difícil la categoría y hablamos con autoridad, porque bueno, el basto y encimera, la grupa, las otras son más o menos. Y en la categoría clina, hay muchos jinetes que muentan en la categoría clina y dicen que es mejor que el cuero tendido. Jorge Díaz, ahora, desde el otro palenque, el turno para usted, despacito se le trepa, bajo la mirada atenta de los palenqueros y la gente de trabajo, salió Jorge Díaz, lo acarrió, lo echó al cogote y en la vuelta me lo pierde, y nosotros lo vamos a ver otra vez, porque tenemos esa costumbre. Para que vean con detalle, mirá cómo le volcó el caballo Chimenea Martínez, que de pañuelo blanco está apadrinando por allí, junto con Juan Antunes. Antunes, por acá por mi pueblo hay unos antunes que son correntinos, capaz que sí. El bebé Alfonsín, el bebé Alfonsín, un gateado media cola y de penacho que va martillando fuerte y el bebé Alfonsín está como para quedarse todo el día arriba. Ahí estaba, quedan los brazos de los apadrinadores que están haciendo un trabajo excelente. Nos vamos al otro palenque, donde está Macho Ponce, figura muy conocida, chico muy de a caballo. Ahí estamos, lo pidió, lo sorprendió, Alzaino calzado de cuatro, malacara, qué galope desparejo tiene, me voy, me voy, me voy con cuero y todo, y no pudo. Y se levantó, pero ya con la gorra en la mano también. Vamos al otro palenque, donde nos encontramos con usted. Don Luis Pratula, reconocido, jinete del país, que también está visitando la fiesta. Allí está Luis Pratula, salió en un caballo nuevo, un potro, y bueno, el potro mata a una víbora buena, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un salto se levanta Luis Pratula, siempre con una sonrisa. ¡Rafael Quevedo! Ahí lo tenemos a Rafael Quevedo, renegado, el caballo en la boca, medio en el mismo lugar, martillando, pero muy feo y muy incómodo también, y me lo pasó para adelante. A Rafael Quevedo, que al estilo de jineteando, lo volvemos a ver, lo pasó para adelante del cuero, lo echó el cogote, y de allí es muy difícil volver, mi amigo. Sin mayores consecuencias, Rafael Quevedo y los jurados me van a contar que el segundo premio es para Bebe Alfonsín. Y el primer premio es para Cristian Galeato. Ustedes, que me conocen, o por lo menos me escuchan a través de Jineteando, saben que a mí, a Marcelo Pellejero, se me suele secar la garganta. Entonces, ¿qué hago? Me tomo un buen vino, y no te vayas, porque seguimos por el 9 y en Jineteando. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. Del primero al 4 de agosto, sexa fiesta de las escuelas rurales en General Madariaga. Paseo de emprendados. Tropillas entabladas. Jineteadas. Ruedas de petizos. Payadores. El cantor criollo. Germán Montes. Y Carlos Ramón Fernández, entre otros. Bailantas todas las noches. Llega el artista éxito. Lucas Zugo. Valor de entrada rifa para todos los espectáculos, 600 pesos. Coordina Pablo Rodríguez. Informes al número en pantalla. Te recuerdo que este y todos los programas anteriores los podés volver a ver en Jineteando TV. Este es nuestro canal de YouTube donde te podés suscribir totalmente gratis. Y así nuestra familia de Jineteando va creciendo semana a semana. Gracias a ustedes que nos apoyan cada sábado en la pantalla de El 9. Ahora sí, nos vamos a San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Porque vamos a ver un informe muy especial. Estuvimos hablando con una de las tropilleras más jóvenes de nuestro país. Florencia Grubiak. Nieta de uno de los tropilleros más importantes de la provincia de Buenos Aires, Florencia Grubiak, lleva en la sangre el amor por los caballos. Nos decía que el amor por las tropillas nace de su abuelo Horacio Churlandi. Primero empezó porque siempre mi familia estuvo en el ambiente del tradicionalismo. y el abuelo hace unos años me dio la oportunidad de andar con la tropilla y así anduvimos por varias fiestas. La primera vez, la verdad que fue una sorpresa y fue por Daniel Pérez, que en Jesús María una noche entré con la tropilla de él y después de ahí empecé a andar con los caballos del abuelo que me dio la oportunidad y andar por varias fiestas y Jesús María. Que es raro siempre ver a una mujer entre todo el montón de hombres, que muchas veces no se ve ahí, pero muy poco. Y yo voy a estudiar veterinaria más que nada por todo lo que es los caballos y por la pasión. Acostumbrada a los campos de jineteadas, pese a sus jóvenes años, ya tiene un nombre que demuestra calidad. Y en fiestas grandes anduve Jesús María, la fiesta del candel de Nueva Galia a San Luis, la fiesta de Daniel Pérez, la fiesta de las tropillas de Bransen. Primero no entramos en todo lo que es los premios, porque el abuelo ha llevado tropillas y no entramos en clasificación, pero después sí entramos al enterero de tropillas. Ahí, por suerte, bien, llegamos el primero. Con la simpleza de su persona, nos decía qué es lo que más le gusta hacer. Yo hago una vida social normal, como cualquier chica, en todas mis rutinas y los fines de semana por ahí son dedicados al campo. Esta es una actividad como cualquier otra, hay que darle por ahí tiempo y te tienen que gustar, darle cariño. El 4 de agosto, en Ruta 8, kilómetro 91, festejos patronales en Diego Gainor. Desfile por las calles del pueblo, gran contrapunto en Bastos con Encimera, entrevero de tropillas. Además, gran broche de oro en Clinas, tropillas, rapalta, Miranda, Pasaglia, la actuación de Adrián Maggi, animan Ariel del Carré, Jorge Torres y Churi Carballo. Entrada libre y gratuita. Los esperamos el 4 de agosto, en Ruta 8, kilómetro 91. Tras la pausa, seguimos con toda la acción desde el campo de las destrezas y charlamos con Carlos Islas, el creador de la prueba de riendas. Quédate, ya seguimos jineteando. Ya seguimos, estamos jineteando la creación de Cacho Ledesma y este es el segundo bloque del programa de hoy. Nos vamos a Mercedes a vivir la gran jineteada en el campo El Néstitor y seguimos con la categoría Bastos con Encimera. La carne parece que va a sobrar, pero me cuentan que por allí por Mercedes, establecimiento El Néstitor, no quedó mucha. Por la medida de la costilla, el novillo pesaba 430 más o menos. Y este niño se llama Bastian Sauco, de Los Cardales, es Saltación de la Cruz. Y bueno, él y su familia nos mira siempre, así que desde Jineteando le mandamos un saludo. También a Julia Catureti, que nos acompaña siempre en Jineteando y de pasada saluda a toda la familia de Martín. A Carolina, a Joaquín, a Julia y a Martín Catureti allí en los pagos de Madariaga. Estoy en Madariaga, mi amigo, saludo a Paulo Rodríguez, que está trabajando fortísimo para la fiesta de las escuelas rurales. Ustedes están de sobremesa, por lo que acá quedó medio pocongo nomás, con la espumadera. La gente que es la familia de la jineteada, la gente que es la familia de Jineteando también. Nosotros estábamos trabajando para la fiesta grande de las flores, donde este año va a haber prueba de arrienda de manso, 100.000 pesos en premio. Buen trabajo en el soga, tiene el caballo Picasso. Las cámaras de Jineteando nos van a acompañar en la fiesta grande de las flores, allá por octubre, 18, 19 y 20 de octubre. ¿Usted va a venir? Don Marcelo Saluso, sabe que está invitado. Atándole el bocado en las flores. Eche, ese perro no es de la mujer de Carlos Isla, no. Esos perros rabones, blancos y negros, de esos cría Fabiana, la señora de Carlos Isla. Decía que hay un hombre de a caballo que se llama Emiliano Gardiner, que alguna vez se trajo las glorias de las criollas orientales y salió campeón representando nuestra patria, envuelto en nuestra bandera argentina. Emiliano Gardiner, en el jefe de Saluso. Yo digo siempre lo que es la genética de los caballos de jineteada, que todos los pingos de Saluso tienen en medio la misma forma de corcoviar. Flamea la bandera del jinete y Emiliano Gardiner, montando el caballo más difícil, que es el de la Vuelta de Honor, va a llegar por acá al escenario, en el otro palenque, Macho Ponce, en la palomita del gallego Rapá. Ahí tenemos la palomita que escondió la cabeza y me lo perdió medio cercongo, lo más. Lo vemos otra vez, Macho Ponce, en la palomita de Rapá, y allí quedó Macho Ponce y sus esperanzas. El tiempo ahora para Manuel Sánchez, en la esperanza de Altamira. Tenemos la esperanza de que esta yegua nos lleve a la final, dice Manuel Sánchez, un gran jinete argentino, se pone de punta a la yegua como para manotear las nubes, un perro picazo que lo va acompañando, lo siguen de cerca los apadrinadores, porque está al llegar el tiempo estipulado de jinetear. El 4 de agosto, 17º Festival de Jineteada en Christoffersen, Santa Fe. A la mañana, Rueda Clinas, luego Alborso Criollo, después Rueda Bastos con 2 caballos por tropilla, 4 montas especiales, Martín Rogeri en el naipe, Jorge Raúl Aristegui en el viento arriba, Sergio Raúl Saboyé en la Taragüí y Emiliano Lali, el actual campeón de Jesús María, en el parche. Informes al número en pantalla. Dirige Diego Rionda. ¿Qué me dice Don Pampa Cruz? Parece que está fresco ahí, anda muy emponchado el hombre. La familia tradicionalista, la familia de la jineteada, la juventud, es un placer verlos. Y acá están encuadrando el estanciero de Pasaglia para la monta de Jonathan Greco. Ahí salió el estanciero tirando para arriba, mamita, qué galope de espadejo tiene. Lo viene acompañando muy bien, el hombre le agarró muy lindo el compás, bien sentado en el recao, esquivando el perro Jonathan Greco. Ahí está una postal para la fiesta de Mercedes, para el campo del mestito, donde estamos con las cámaras de jineteando. Te conté que las cámaras de jineteando van a estar en las flores acompañándonos, no me acuerdo si te lo dije. Sí, sí, en las flores. 18, 19 y 20 de octubre, la fiesta grande. Brian Gómez, este es el de Madariaga. Allí está de cola y de clina entera el lagunero de la marca de Saluso. Y lo que yo te decía, el compás que marca esta genética de tantos años de conservar la raza y de cambiar padrillos y de buscarle la vuelta de esa capital de la jineteada que son los paisanos Saluso. Lo vemos de vuelta porque vale la pena. Lo vemos de vuelta porque no solo mostramos cuando gana el caballo y el jinete cae. También tenemos un respeto por estos grandes hombres como Brian Gómez de Madariaga, que subió, que montó el caballo de la Vuelta de Honor y que está haciendo flamear la bandera del jinete. Y este es Robledo, en la zurda de Rapá. Ahí está Robledo, se puso de punta, viene media lenta la cosa. ¡Ah! Y se apuró, ¿qué pasó? Bueno, bueno. El revolcón fue grande y para verlo con detalle, jineteando te lo muestra otra vez, una vez que se puso fea y que le quitó las riendas. Al perder el enrién del hombre, viene como a caerse para atrás. Ahí estamos, al revolcón, y gracias a Dios no fue nada, llegaban los compañeros por allí. Desde Madariaga ahora, y entrador como vaga, es Felipe Uvieta. En el No te vas a confundir de la marca de Saluso, escondió la cabeza, el perdillo. Felipe Uvieta, que es un hombre muy elegante, es un hombre muy elegante y que siempre sale a hacer espectáculo en cualquiera de las categorías. De los jiletes recomendables, don Felipe Uvieta, le dejamos un saludo a la pasada por aquí. El 4 de agosto, décima fiesta de las destrezas en Asamblea, Bragado. Desde las 9, prueba de riendas libres. Después, gran jineteada en categoría bastos con encimera. 20 tropillas invitadas, 2 caballos y 2 jinetes por tropilla. La monta especial de Diego Fernández versus el recero de Vuldorini. Y un espectacular broche de oro con los mejores jinetes y reservados del país. Animan Gustavo Andrade, Miguel La Pasta y Osvaldo Santilli. Organiza Club Salaberry en Asamblea, Partido de Bragado. Coordina Rodi Fernández. Informes al número en pantalla. Los carteles del buen vino en el escenario donde está Ariel del Carre y el Pampa Cruz. Y nosotros mostrando una fiesta más, un sábado más, reunidos en la mesa familiar. Porque jineteando tiene la costumbre de mostrarte un espectáculo bien argentino. Que es el espectáculo de la jineteada y aparte sacarte a pasear. Acá te trajimos. Don Tito Saluso está para elevar el talero. Porque autorizó la salida de Tobías Torrilla desde el palenque con el caballo que se llama el palenque de la marca de Saluso. Que allí me lo perdió sobre el alambre. Se puso de punta el blanco, allí lo vemos. Se puso difícil el caballo. Mirá cómo le cambió el tiro y me lo perdió en la vuelta. Rodrigo Bustos ahora desde el otro palenque en el mal amigo de Rapá. Vamos a ver a Llego Rapá que es lo que trajo. Por eso, por algo le ha puesto el mal amigo a este caballo a la Sound con la corta Tuzau de Penacho. Que me le perdió en la vuelta. Pero un caballo muy difícil de jinetear. Digo Rodrigo Bustos, lo sabemos que es un hombre de caballo. Así que, como digo siempre, a los hombres hay que empezar a mirarlos cuando jinetean caballos vellacos. Y a los caballos hay que empezar a mirarlos cuando desprenden de su lomo a hombres de esta categoría. Este es Mariano González, de San Miguel del Monte. En el yesquero, también de la marca de Saluso, pingos muy conocidos. Los sigue al tranco, al curao. Entra en chimenea, golpea por allí y se quedan con el hombre. Mariano González, de San Miguel del Monte. Baile Danzas, Contrapunto de Payadores. Presentación Estelar de Carlos Ramón Fernández y Baile Campero con Locura Chamamesera, entre otros. El domingo 25 a las 8, apertura del predio. Luego, categorías Grupa y Clinas. Almuerzo y Baile Campero. Acto Protocolar y Bastos con Encimera. Organiza Ángel Villagrán. Informes a los números en pantalla. Invita Municipalidad de Catriel. Gestión Johnston Germanier. A oficia Gobierno de Río Negro. Ministerio de Desarrollo Social. Te recuerdo que podés encontrarnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba Gineteando TV. Ahí nos actualizamos permanentemente. Domingo 25 de agosto. Gran Gineteado y Folclore en ruta 3, kilómetros 56. Cañuelas. 40 tropillas. Desde las 9, monta en Grupa Azurera. A las 11, prueba de rienda con tambores. A las 13, Gran Almuerzo Criollo. Después, bailanta con grupos chamameseros. A las 14, la actuación estelar de Marcelo Miraglia, el cantor de la gente. A las 15, rueda de bastos con Encimera. Animan Carlos Paulión y Osvaldo Santilli. Dirección General, Juan Gallardo. Informes al número en pantalla. Ahora, el paso es para un hombre de Ayacucho. ¿Qué me dicen ustedes? Atentos a la Gineteada. Ay, qué frío tiene ese perro. Está muy pelado. Menos mal que le han puesto una capa. Mirá qué escudo nacional tiene en el cinto don Marcelo Saluso. Y la cámara de Gineteando se plantó ahí. De Pérez Millán, don Omar Arlazabal. También está en el Palenque por allí. Y Rodrigo Tor, el hombre que representa la tierra de Gato y Mancha. Los pagos de Ayacucho. Allí dejamos un saludo para el payador Carlos Eferra también. Y para tantos amigos. Vamos a estar el 8 de septiembre. Allí en los pagos de Ayacucho, en la Chacra Municipal. En una gran gileteada. Y después volveremos para la fiesta nacional del ternero y día de la yerba. Rodrigo Tor, entonces. Y ahora, Ángel de los Santos. En el coimero de la marca de Altamira. Que lo fue trabajando, lo fue trabajando. Y me lo perdió el coimero de la marca de Altamira a Ángel de los Santos. Muy potente el caballo. Muy potente realmente. Y me lo dejó en el camino. Marcos Chiclana. En la rasqueta. Ay, Marcos Chiclana. Qué galope desparejo tiene esta yegua. Medio hecho maleta el hombre. Le cambió el lado. Le pasó las dos piernas para el mismo lado. Y también me lo pierde. Pero son caballos que corcovean, ¿eh? La verdad que el espectáculo que está saliendo, lo que estamos viendo, lo que está mostrando, jineteando por el 9, es un espectáculo bárbaro con bastos y encimera. La categoría que alguna vez bautizó Don Coco Ayala. La categoría espectáculo. Emanuel Moreno en el susto de Altamira. Vamos a ver si me pega algún susto. Este colorau calzado de cuatro. Tiene caballo parrato, dice la leyenda. Lo empinó. Volvió a sentarse en el recaudo. Lo aplaudió por las paletas, ventilando el revén que el hombre. Y ahí estamos, señores, con el chimenea Martínez de los Pagos de Lobos que se quedó con el hombre. Saludo al tío, a Macho Martínez, que era el apadrinador de las jineteadas que hacía mi viejo. Tiempo de Antonio Correa, que ya viene jineteando en el paso doble de la marca de Correa, que se cayó de planazo al hombre, me lo dejó golpeado en el camino. Es peligroso estos golpes, así digo de planazo, de esta manera. Y por ahí queda el pie abajo y con el estribo se suele golpear el jinete. Y allí quedó, bastante dolorido, gracias a Dios no pasó nada. Se pone de pie y al ponerse de pie arranca un aplauso de todo este público gaucho para alentar al jinete. Luis Pratula, el de Dorrego, el de Tres Arroyos. Luis Pratula, el jinete de la provincia de Buenos Aires. Luis Pratula, el jinete de la Argentina cuando se envuelve nuestra bandera y cruza para otros países a representarnos también. Excelente la actuación, Luis Pratula en el amigo de la marca de Saluso. Los jurados me van a contar que el cuarto premio es un empate entre Luis Pratula, en el amigo de Saluso, y Mariano González, en el yesquero, también de la marca de Saluso. El tercer premio es para un hombre de Madariaga, que se llama Felipe Uvieta, en el No te vas a confundir de Saluso. El segundo premio para Brian Gómez, en el lagunero de Saluso. Y el primer premio para un hombre de Coronel Suárez, Emiliano Gardiner, en el jefe de Saluso. Y yo sigo en la misma, Marcelo Pellejero, con la garganta seca, invitando a la producción de Jineteando, a que tomemos lo mejor de nuestro país. Pero no te vayas, que seguimos por el 9 y en Jineteando. Hay cosas que son parte de nuestro folclore. Nuestra música, nuestra gente, y por supuesto nuestra gaseosa. ¡Vamos Manao! ¡Vamos Manao! Manaos, tomá lo mejor de tu país. Atención, el primero de septiembre, Jineteada y baile, en el Fiador de José C. Paz. Desde las 10 de la mañana, categoría Clinas. Después, Gran Almuerzo. A las 13, en el quincho, la actuación de Marcelo Miraglia. Y todo el día, Gran Bailanta, todo chamamé. Con Lidio Herrera, su nueva banda chamamesera. Latidos de Chacarera, la Junta del Chamamé, Los Nuevos Flores, la Comarca Lagunera. Y cierran Alberto Espíndola y su Quinteto Imperial. Conduce Juan Fernández. A las 14, comienza la categoría Espectáculo. Bastos con Encimera, a las 17, las Montas Especiales. Animan, Churi Carvallo y Jorge Torres. Payador, Carlos Marquesini. Organiza, Gustavo Oliva Producciones. Estaremos con el programa Jineteando. Ahora es tiempo de conocer el origen de la prueba de riendas o tambores. El deporte infaltable en las fiestas más camperas. Conocemos a su creador, Carlos Isla. Hace ya tiempo, a Carlos Islas se le ocurrió una idea. El concurso de riendas se me ocurrió porque yo trabajando en una estancia, el talar, que es donde se hace la fiesta. Bueno, se creaba mucho yeguarizo, manadas muy grandes. Y bueno, nosotros tomábamos algún potro, se agarraba alguna tropilla para uso de la estancia. Pero bueno, como era mucho, la verdad que llegaban los 3, 4, 5 años y tenían mal fin los potros porque no había quien tuviera interés. Entonces, un día dijimos, ¿por qué no hacemos una prueba de rienda? Con 60 días de doma, damos un premio importante. Y bueno, todo el mundo decía, no, está re loco, no va a poder ser nunca, ¿dónde van a salir 200 que domen? Y juntamos 211. De ahí al próximo año, en el talar ya tuvimos, no sé, 500 y se empezó, que lo más lindo de todo esto y lo que por ahí uno se orgullece un poco, es de que se expandió en el país. En un momento vinieron los hermanos uruguayos, fuimos allá a revisar, vinieron a participar acá y bueno, les gustó mucho y lo incorporaron allá también. Vos me llamás que en tal pueblo o en tal campo tenés un potro y querés participar. Nosotros vamos, lo subimos y verificamos que el caballo no haya sido montado nunca. Te das cuenta por la boca, por la sensibilidad de dar vuelta. Después la mansedumbre de abajo es totalmente libre. Vos lo podés tener re mansito el potro, pero arriba no tenía que haberse subido nunca. Y de ahí tenés 60, 70 días, ahora se ha hecho un poco más larga. Nosotros ese día que vamos a verificar el caballo, después que ha sido subido, en una ficha donde hay un caballo dibujado, medimos remolino, ponemos el pelo, alguna cicatriz, todas las características del caballo. Entonces para la fiesta viene el domador y nosotros por la ficha vemos que sea el mismo caballo. En su momento tuvo muchísimo que ver también con ese movimiento de que la gente se entere. Tuvo mucha parte, jileteando, cacho, las señoras, siempre nos dieron una mano grandísima. Así que veo que hemos ido de la mano todos estos años. El 31 de agosto y 1 de septiembre, Festival Anual de Gineteada, festejando el Día Provincial del Ginete Entrerriano. En el campo, Pulga González, en La Roque, Entre Ríos. El sábado 31 a partir de las 15, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo, carrera de riendas, jineteadas en grupa y clinas, gran desafío, entretenimientos y gran bailanta con Diego Albán y Los de Fuego. Animación, Carlos González. El domingo primero, gran jineteada con montas inclinas y bastos y las mejores tropillas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Sensacionales montas especiales. Por primera vez se juntan tres campeones inclinas. Broche de Oro con 10 jinetes uruguayos con recado completo. Coordina Ramón Benítez. Enseguida se viene el gran final de esta fiesta imperdible. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, con el broche de oro inclinas y las montas especiales. No te muevas de allí, que ya seguimos jineteando. Continuamos jineteando la creación de Cacho Ledesma como todos los sábados de 13 a 14, acá en el 9. Y nosotros seguimos con toda la acción desde Golda y Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Capítulos importantes de la fiesta aquí en el establecimiento, el Nestitor, el Mercedes, es el broche de oro en categoría clina. Este caballo, el pelo de oro de Rapá, que es un caballo muy conocido, un señor pingo de la jinetiada con Germán Cóceres, que le sale ganando el caballo, pero no importa Germán, porque no te caíste de un banco. Es uno de los muy buenos pingos de jinetiada de la marca del gallego Rapá. Aarón Tor, el de Ayacucho, en el Simbrón de Altamira. Aarón Tor es un hombre que está jileteando mucho y que allí en esta muy difícil categoría lo ladió, le echó una parada, entran los apadrinadores, realmente trabajando muy bien, Ximania Martínez y Juan Antunes, en este difícil y comprometido trabajo de la apadrinada. Gervasio Lennon, el de Capilla del Señor, en el Don Juan de Pasaglia. Estamos en el broche de oro, en categoría clina, arrancó a las vueltas, para el lado del lazo, le cambió la pisada y ahora las vueltas son para el lado de adentro, o para el lado de montar, como dice, y me lo pasó en la última vuelta. Dicen que en la última vuelta, Gervasio, se echa el perro. El domingo 8 de septiembre, tercera fiesta grande del pueblo chico. Arenaza, partido de Lincoln, campo de Doma, rincón de Mitique. Desde las 9 y media de la mañana, izamiento de la bandera. Prueba de riendas con caballos mansos, rueda de cuero tendido, almuerzo criollo, rueda categoría bastos con encimera. Cuatro montas especiales imperdibles. Y la fiesta termina con una gran bailanta. Anima el Indio Pampa. Coordinan Gastón Rosales, Carlos Rodríguez. Organiza Jardín de Infantes 910. Estaremos con el programa Ginoteando. Macho Ponce, en el Aprendiz de Rapá. Otro pingo corcoviador y martillador del gallego Rapá, con el jinete Macho Ponce. El pingo se llama El Aprendiz. El hombre quedó golpeado un poco, pero bueno, el jinete cuando se queda, cuando se queda quieto, cuando se queda en el suelo, es porque realmente está golpeado. José Otegi, figura muy conocida. El vasco de Madalena, en el picaflor, caballo que le pertenece, que corcovea martillando así, se cruzó el campo, aquí el campo el mestito, lo cruzó el overo corcoveando, y el vasco José Otegi, que con una sonrisa termina la faena, porque él sabe que ha sido muy buena. Ángel de los Santos ahora, en el trompeta de la marca de Altamira, Ángel de los Santos, que escondió la cabeza al trompeta, que es un alazán lucero, que va corcoveando fuerte, el hombre va bien sentado entre el riñón, y la cruz lo corre, lo corre, lo corre, pero llegan los apaginadores, que creo que se lucieron el día de hoy. Los vuelvo a nombrar, si quieren, Chimenea Martínez y Juan Antunes. Y ahora los jurados, el vasco Carvallo, Cruz Varela, Juan Tata, me van a contar, que el ganador del broche de oro, en categoría equilina, es José Otegi, en el picaflor de Otegi. Décimoquinta fiesta de fe y coraje, en Vasco, Córdoba. Sábado 14 de septiembre, llegada de las marchas rurales, almuerzo, gran puchero gigante, aparte campero, carrera de burros, desfile por las calles del pueblo, y un cierre con la gran peña. El domingo, 80 montas, con los mejores jinetes y tropillas del país. A las 14, presentación de las tropillas entabladas. Y por primera vez en la zona, la manada de percherones. Gran broche de oro, en categoría grupa. Premios artesanos, y un gran cierre a todo cuarteto. Auspicia Municipalidad de Pasco. Estaremos con el programa Ginoteando. Cambiamos nuestro envase, pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En el barman del grupo. Y en Justo, Justo Rodríguez. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. El 21 y 22 de septiembre, una nueva edición de bravura, destreza y coraje, en el predio Tito Saluso, Las Varillas, Córdoba, capital de la jineteada. El sábado 21, desde las 15, jineteadas en categoría grupa, jineteada de petizos, prueba de riendas a las 21, gran peña bailanta tradicional, y por primera vez, recital del Pampa Cruz. Domingo 22, desde las 9 aperturas, 150 montas, 3 categorías, sensacionales broche de oro, monta especial de Emiliano Lali, campeón argentino 2019, en la guaracha de Tito Saluso. Informes a los números en pantalla. Los esperamos, 21 y 22 de septiembre, en Las Varillas, Córdoba. ¿Cómo le va, caudillo de Las Varillas, don Tito Saluso? Había sido suyo, el Cusco Rabón ese, Obero, pero mire, se vienen las montas especiales, el desfile, la presentación, y las montas especiales, que son condimentos especiales, también, en la organización. Marcelo Saluso, que es la prolocación, junto con Julio Saluso, en una familia tradicionalista, una familia de la jineteada, que ha trabajado muchísimo, y que el logro, está muy bien merecido. Hablar de la capital de las jineteadas, hablar de Las Varillas Córdoba, hablar de Don Tito Saluso y su gente. Y desde el Palenque, le presento la primer monte especial, el caballo, el puntero, de los hermanos Altamira. El jinete, Ángel de los Santos, que despacito, se le trepó al puntero, un caballo grande, un caballo muy potente, y de mucha fuerza. Me parece que por allá atrás, lo vi en el centro del campo, alquilo, el fotógrafo, envuelto en un poncho pampa. Salió el puntero, un caballo muy martillador, lo echó al cogote, y me lo perdió, y fue muy cortita la conversación. Mirá que Ángel de los Santos, es un hombre de caballo, pero el puntero, es un caballo muy potente, muy forzudo, defiende el lomo, el pingo, y ahí lo corrió, lo volvió a correr, y cuando lo empieza a mover al jinete, pasan estas cosas que pasan. El saludo muy especial, desde Gineteando, para Ángel de los Santos, que está haciendo flamear, la bandera de nuestra patria, con un muy merecido aplauso, porque bueno, lo único que no se cae, un caballo es la marca, después se suele caer todo. Domingo 13 de octubre, Gran Jineteada, eligiendo a los campeones, para Jesús María, en cancha a cuatro esquinas, Cipolletti, Río Negro, desde las 8, apertura del campo, luego, categoría clina, rueda grupa, a las 12.30, almuerzo, a las 13.30, bailanta, con el grupo Melillén, después, rueda bastos, con encimera, y las montas especiales, en bastos, Ariel Retamal, en el puesterito de Lagos, y Kevin Salgado, en el testigo de Almada, en Clinas, Enzo Lara, versus el bonito de Acosta, Animán, Sergio Herrera, y Chelo Zúñiga, payadores, Maxi Salas, y Juan Curbelo, gran cierre, con los charros de Zipo, informes, a los números en pantalla, estaremos con el programa, Gineteando. Placer es muy liviana, te va a encantar, es agua, es jugo, es natural, oh, placer, oh, placer, sentite bien, placer, dale placer a tu vida. Si te querés comunicar con la producción de nuestro programa, podés escribirnos al WhatsApp, al 11 40 70 42 44. Nosotros seguimos desde Goldney, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, viviendo la última parte de la granja, Gineteada. La continuidad de las montas especiales, ahora con el hombre de Madariaga, don Brian Gómez, representando la fiesta del talar de Madariaga. Acuérdense en todos los domadores, que estamos en plena probada de potro, dije el talar, y digo que todo potro probado para el talar, todo domador que tenga el potro probado para el talar, que quiera participar en las flores, tiene hasta el 20 de agosto para llamar a la administración de la fiesta grande de las flores. Salió, señores, Brian Gómez, le echó el cuerpo atrás, este es el halcón de los hermanos Altamira, lo acarrió, lo corrió, y te digo una cosa, el halcón de los hermanos Altamira mató una víbora grande, digo yo, porque desprender de su lomo a un jinete como Brian Gómez, no es una cosa fácil para cualquier caballo. Así que también felicitamos al tropillero a la pasada. También la bandera de la Vuelta de Honor, también el reconocimiento para Brian Gómez de los pagos de Madariaga, del viejo pago del Divisadero, que está allí con la Vuelta de Honor. Del primero al 4 de agosto, sexta fiesta de las escuelas rurales en General Madariaga. Paseo de emprendados, tropillas entabladas, jineteadas, ruedas de petizos, payadores, el cantor criollo, Germán Montes, y Carlos Ramón Fernández, entre otros. Bailantas, todas las noches. Llega el artista éxito, Lucas, sugo. Valor de entrada, rifa para todos los espectáculos, 600 pesos. Coordina Pablo Rodríguez. Informes al número en pantalla. Marcelo Saluso viene con la bandera argentina, presentando a un caballo muy conocido y un jinete muy conocido también. Se trata del pichón de la marca de Otegi, y José Otegi va a tener el compromiso, porque ya se han topado varias veces, Felipe Uvieta lo está acompañando en el Palenque también. Y todo el proceso que tiene, y toda la gente de trabajo que está allí alrededor del Palenque, buscándole la mejor salida, porque muchas veces vemos al tropillero, al dueño del caballo, acompañando al jinete para que la cosa salga bien. Mamita que corcovea este pingo, fíjate cómo se puso de punta, mostró la panza al público, y a las cámaras de jineteando, medio de reculada, y allí lo largó realmente, realmente un espectáculo bárbaro. Muy aplaudido por la gente, un lujo de la jineteada, José Otegi en el pichón de Otegi, y otra de las montas importantes, de esta fiesta en los pagos de Mercedes. Un lujo en esta vuelta de honor, que va pegando, haciendo flamear la bandera argentina, y llegó el momento de despedirnos. Por ahí, una hora es poquito, pero qué lindo poderla compartir cada sábado, y que nos permitan entrar a sus hogares, y compartir la mesa familiar. Nosotros, la gente de Jineteando, decimos muchas gracias. De mi parte, Marcelo Pellejero, ha sido un honor compartir un sábado más, y ha de ser, hasta cuando nos junte la huella, o en la pantalla del 9, por Jineteando. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube, Jineteando TV, para poder ver este, y todos los programas anteriores. Nosotros desde aquí, te decimos que nos volvemos a encontrar, el próximo sábado, a las 13 por el 9, donde haya un buen asado, un rico mate, y un buen campo de jineteadas. Chau, hasta la próxima. Chau.